Ha reforzado el dispositivo de regreso a clases, es informarles que tenemos un total de más de 80 elementos que se encuentran en más de 14 vialidades importantes de la ciudad, como es el Boulevard 5 de Mayo, 31 Poniente, Boulevard Hermano Cerdán, 11 Sub, también en Avenida Las Torres, en el Boulevard 18 de Noviembre, en Valsequillo, en Avenida San Claudio, en Circunvalción, en algunas otras vialidades en donde de manera específica se encuentra el tránsito de varias escuelas y tiene como finalidad efectivamente darle seguridad a todos los peatones, a todos los estudiantes, de manera especial en esta regreso a clases, estamos reforzando las medidas de seguridad para todas las personas, todas las poblanas y poblanos que transitan por la ciudad. Tenemos alrededor de 16 motopatrías, más de 30 unidades que también están circulando para dar seguridad, desde muy temprana hora a las 6 de la mañana iniciaron estos operativos para reforzar el tema de seguridad vial y continuaremos durante todo el año para reforzar esta situación. Informarles que el compromiso de esta secretaría es justamente con la vida, darle seguridad a los peatones, seguridad a todas las personas que transitan por la ciudad. Muchas gracias.